Tu nombre está escrito detrás de mis sueños Ahora se nublan poquito a poquito Mi casa quedó vacía y el silencio me decía El tiempo pasa, todo se olvida Es como es, no puedo estar viviendo sin tenerte Es capaz de mi vida Es como es, no puedo estar viviendo sin tenerte Escapaste de mis sueños Son cosas que pasan borrando poesías Dejando en silencio tu boca y la mía No voy a perder esa esperanza De que algún día vuelvas a mi lado Ten por seguro que siempre estarás presente en mis pensamientos Te extraño Toda la vida quise cantarte Y ahora que canto no estás junto a mí Es como es Es como es No puedo estar viviendo sin tenerte Sin tenerte Sin tenerte Ves como es Ves como es Ves como es No puedo estar viviendo aquí sin tu calor Sin tenerte Ves como es Ves como es Ves como es No puedo estar viviendo sin tenerte Escapaste de mis sueños Escapaste de mis sueños Ves como es Ves como es